Muy mal de estar ventilando tanta mierda a la opinión pública. Siéntese con su madre y deje de hablar tanta mierda ya públicamente. Hace unas cuantas horas se dio a conocer públicamente la opinión de la cantante y actriz Niurka Marcos. Ella habló sin pelos en la lengua acerca del video que publicó su compañera de medios Alejandra Guzmán. Nadie somos santos. Monedita de oro. Yo lo vi y me hizo humedecer mis ojos y tiene toda la razón. Tras las muy fuertes declaraciones que dio a conocer Frida Sofía acerca del presunto arremetimiento íntimo por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, otras celebridades del mundo del espectáculo han opinado al respecto. Al consultar a Niurka acerca de este caso, la cubana decidió darle su apoyo 100% a la familia Pinal Guzmán y a través de medios de comunicación arremetió contra Frida. Este es el Moro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Primero que nada, Niurka quiso justificar el proceder de la intérprete de Reina de Corazones, asegurando que las declaraciones que dio en aquel video fue porque ella se encuentra entre dos personas que ama muchísimo, las cuales son su familia. Lo tiene entre la pared, su papá y su hija. Hablen en privado. No obstante, a través de diferentes entrevistas, Niurka Marcos quiso literalmente jalarle de las orejas a Frida Sofía, asegurando que de esta forma, a través de su entrevista con Gustavo Adolfo Infante, quiso llamar la atención y nada más. Niurka dio a entender que las cosas se hablan de frente y que lo que menos se debe de hacer es hablarlo a través de los medios de comunicación. Muy mal de estar ventilando tanta mierda a la opinión pública. ¡Te amo, Niurka! Siéntese con su madre y deje de hablar tanta mierda públicamente. De manera directa, Niurka se dirigió a Frida Sofía, diciéndole que lo que debería de hacer es sentarse junto a su mamá y dejar de hablar de tantas cosas de manera pública. Niurka aseguró que el camino que está tomando Frida Sofía no la llevará a ningún lado. Y con estas declaraciones, ella no va a lograr resolver absolutamente nada. De igual manera, la cantante y actriz casi casi nos dijo que esto afectaría aún más a Frida Sofía que ni a Enrique Guzmán ni a Alejandra. Y no va a lograr desprestigiar una carrera de tantos años ni de su madre ni de su abuelo. Como era de esperarse Frida Sofía, obviamente no se iba a quedar de brazos cruzados. Por favor, estamos hablando de Frida Sofía. Casi casi la podemos llamar la nueva reina del drama. Ella llamó de todas maneras a la originaria de Cuba. A través de sus historias de Instagram, Frida Sofía reposteó esa entrevista mencionando Esta vieja, para que vean, sí busca fama a costa de quien sea. Pobre de corazón y de moral. Y que le quede claro que sus cuchas mamadas de brujilla me las paso por donde ella se pasa a cualquiera. Yo tengo una protección divina, que una p*** como tú jamás me podrá hacer daño. ¿Estás perdida de que ya no hablen de ti? Solo te buscan para que opines tus p***adas y reírse de ti, no contigo. ¡Mamá New York! Y si tu hija te dijera lo mismo, que p*** wey, bailas. Aún con todo esto, New York Amarco siguió dándole todo su apoyo a Enrique Guzmán. De hecho, cuando los reporteros le empezaron a decir que gracias a este escándalo, han salido múltiples videos donde se le ve al rockero, tocando de una manera no muy apropiada a la entonces conductora Verónica Castro. Acerca de esto, New York mencionó. Bueno, pues la que se dejó, mija. A mí me hubiera tocado la pierna y le pongo la mano y yo le aprieto los p***os. Algo que ya lo pudimos notar en su historia de Instagram, es que Frida quiso hacerle notar a New York. ¿Qué pasaría si eso mismo, que supuestamente le hizo Enrique Guzmán a Frida, le hubiese pasado a Romina, hija de New York? En esta misma entrevista, New York respondió sin ningún contratiempo, que esto jamás les podría suceder a sus hijos. A mí hijos no los tuve que proteger porque los enseñé. Desde chiquito les dije, alguien se pasa de la rodilla para arriba y le cae a p***os al verbo. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que todo el tiempo estamos subiendo contenido nuevo y para que no te lo pierdas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.